Muy buenas tardes, queridos aprendices, una vez más quiero recordarles cómo entrar a la plataforma Blackboard. La plataforma Blackboard para que realicen las actividades, para que puedan bajar las evidencias, para que puedan ver sus notas. Aquí es donde deben enviar las actividades del curso. Entonces, yo tengo una manera mucho más fácil, mucho más efectiva, entonces van a colocar en su dirección en el navegador, van a colocar sena.blackboard.com. Una vez le dan Enter, les va a aparecer esta pantalla y le vamos a dar clic en ingreso a complementaria. Aquí van a colocar exactamente los mismos datos que manejan en Sofía Plus. Entonces, en mi caso tengo cédula, y voy a escribir mi contraseña. Recuerden, la contraseña que utilizan en Sofía Plus. Y le dan clic en ingresar. Aquí les va a aparecer el listado de los cursos complementarios a los cuales están escritos. Entonces, si pertenecen al grupo número uno, simplemente le dan clic. Exactamente el mismo contenido que les está cargando acá es el que le carga por debido de Sofía Plus. Por Sofía Plus, sin embargo, tienen que hacer doble confirmación de la contraseña y me parece que es un poco más demorado, mucho más complejo que entrar por esta opción. Bueno, entonces, lo primero que les va a salir son los anuncios. Entonces, recuerden, la carpeta que les envié a muchos, que les compartí en el Google Drive, simplemente son ayudas para que ustedes hagan las actividades sin necesidad de utilizar la plataforma, porque a algunos se les dificulta manejarla, porque a algunos no tienen internet. Simplemente para eso les mandé todos los documentos. En ese documento, mira, les mandé todo lo que estaba en esta carpeta, que son los materiales de estudio y las actividades que tienen que desarrollar. Sin embargo, para enviar las actividades, tienen que enviarlas por la plataforma, por favor, no me las envíen al correo. Tienen que enviarlas por medio de la plataforma. Entonces, para enviar las actividades, debe darle clic sobre esta pestaña, actividades para enviar, y aquí les van a salir las actividades por semana. Si voy a enviar las actividades de la semana 1, entonces le doy clic sobre Learning Activity 1, busco en el listado cuál voy a enviar. Digamos que voy a enviar la actividad que se llama My Profile, simplemente le doy clic sobre el nombre de la evidencia y me va a aparecer un cuadro de texto similar, como cuando adjunto un archivo a un correo. Aquí, este es el link para enviar la actividad. Entonces, simplemente le doy examinar mi equipo. Digamos que la actividad la tengo por acá. actividades para desarrollar, la tengo aquí, ya la hice. Digamos que este es el archivo que yo ya modifiqué, donde ya coloqué mis datos. Simplemente le doy a abrir y aquí me va a aparecer el documento que voy a añadir. Simplemente le doy clic en enviar. Eso es todo. Así es como debo enviar las evidencias para el curso. No me las envíen ni al correo, no me las compartan en la carpeta de Google Drive, no. Deben subirlas a la plataforma. ¿Por dónde? Por donde les acabo de mostrar. Recuerden, van a la pestaña Activities, buscan qué carpeta, qué carpeta es la que contiene las actividades que van a enviar. Entonces, si son de la 1, de la 2, de la 3 o de la 4, buscan el nombre de la actividad y sobre el nombre de la actividad esperan clic. Bueno, aquí está un poquito demorado, pero una vez cargue, les dé a aparecer aquí un mensaje diciéndole que se ha enviado la evidencia satisfactoriamente. Bueno, entonces, por favor, muchos me han preguntado que cómo envío la actividad, que dónde la envío, acá a la plataforma, por medio de este link, buscando específicamente el nombre de la actividad y añadiendo el archivo y dándole clic. Bueno, espero que esto sea de ayuda y que les ayude a resolver sus dudas en cuanto al envío de actividades.